¡Buenas! ¿Cómo andan? Estamos esperando que arranque Happy Hour, a ver si me escuchan bien. Se ve oscuro, yo sé, está todo medio oscuro, porque es una sala de teatro. Ahora en un ratito va a empezar Happy Hour, les voy a mostrar un poquitito. Hay mucha gente, ahora les muestro. ¿Se ve bien? Cuéntame si se ve bien. Se ve oscuro porque es un teatro que está bastante oscuro. Genial, gracias. Ahora les voy a ir mostrando un poco dónde está el escenario y eso. Les voy a ir mostrando y a ver si hay gente que quiere contarnos un poco. Es en Palermo, en Armenia. Este es el escenario donde va a estar Andy dentro de un rato. Hola, amor por la petiza. ¿Cómo andás? Está Andy Kuznetsov que va a empezar con su obra. Arranca, creo que a las 9 arranca. Ahora nos pedimos unos tragos porque les cuento que se pueden pedir tragos también y comer. Es que no le puedo poner flash porque Periscope no tiene flash. Es así. Saludos Monterrey. Ahora le voy a preguntar un poco a la gente. ¿Y qué anda? Sí, gracias. Sí, sí, peligroso lo de los tragos. Ya tengo miedo porque en la entrada ya te convidan algo gratis. Así que ya es peligroso. Gracias Vicky. Sí, está lleno el lugar. Lleno, 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 miren. ¿Qué se ve? Sí, llenísimo. Yo vine cuando el lugar este estaba vacío a hacerle nota a Andy. Y ahora está lleno, lleno, lleno. Increíble. Y todavía falta gente llegar y falta bastante tiempo. Gracias Cato. Sí, estamos petejando acá. Ahora le vamos a preguntar. Permiso chicas, estamos en vivo para ciudad.com. ¿En un perisco vienen a ver a Andy? ¿Son fans de Perros de la Calle? Yo odio. ¿Sí? ¿Qué esperan de la hora? A ver, eso es más tímida. ¿Qué esperan de la hora? Nada, vemos a él como él. Claro, conocerlo. Son fans de él. O sea, venir a verlo a Andy. Exacto. ¿Lo escuchan hace mucho en la radio? Sí, sí. Ah, desde que empezó casi. Bueno, ¿y se van a pedir algo para tomar? Para comer? Sí, estamos viendo ahora, estamos emitiendo. Genial, bueno, buenísimo. No, por favor. Ahora vamos a ver si hay algún famoso. Por ahora no veo muchos famosos. Porque los famosos llegan siempre medio sobre la hora. Pero ya les voy a contar. Ya les voy a contar. Bueno, a ver qué más les puedo mostrar. Es a las 9. Sí, sí, sí. Voy a tener que tener cuidado con los tragos porque tienen muy buena pinta. Y hay algunos que los diseñó Andy. Así que si quieren, porque Andy hizo un curso de barman antes de hacer esto. Saludos, Chile. No, no es stand-up. Es como... Hay que venir, pero es... Es un poco autobiográfico. Saludos, Sol. Habla mucho de la felicidad, de la coctelería. Sí, sala es llenísima, la verdad que sí. Muy llena la sala. Son todos como livings, mesas. Está lleno, lleno, lleno. Ahí vinieron nuestra comida. Ahora les voy a mostrar. Micaela es mi nombre. Mirá, voy a mostrar un poco la comida. A ver, permiso. Estamos en vivo. Para Ciudad.com. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Conocés a Andy? Buena onda. ¿Sí? Es en Palermo. En Sala Ciranus se llama. Es un teatro que está sobre la calle Armenia. Ahí estamos. Vamos a probar porque también hay comida armenia para probar, que es muy rica. Sí, vino también hay. Hay tragos. Hay de todo para probar. No sé. No, hasta medianoche no. No, el mago sin diendas es nada. Bueno. Por ahora no lo vimos por acá. Sí, soy perista de espectáculos. Trabajo en Ciudad.com. Pueden entrar. Saludos, Mendoza. A ver, ahí los muestro. Pasa que hay muy poca luz acá. No me favorecen mucho el plano porque hay muy poca luz. Trabajo en Ciudad.com. www.ciudad.com. Eh, estoy muy cerca, sí. No, las cachas no, no las puedo mostrar porque ahora estoy mostrando algo más interesante. Un beso, Laura. Sí, está oscuro porque es un teatro. Hay luz tenue. Está lleno, 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 lleno y arriba también hay lugar. Y tengo muchas ganas de ver porque no tengo idea de qué se tratará. Quiero ver qué onda. Sí, sí, es muy lindo, la verdad que sí. Muy lindo el lugar. Pues les cuento qué onda, pero seguro que va a estar muy bueno. Muy lindo el lugar, todo con un cuidado en la sala también. Sí, seguro vamos a hacer Periscopo en Lali. Seguro, seguro, seguro. Te lo prometo. Pisan un ratito, así que ahora llegaron nuestros tragos. Ahora les voy a mostrar. Y seguramente lo vamos a saludar a Andy, ¿sí? Capaz que después al final podemos hacer algo en Periscopo con él. Ahí les muestro los tragos, miren. Bueno, casi me cargo. Les voy a mostrar los tragos a la gente. Está medio oscuro, sí. Oh, cómo trabas, che. Uf, unas picadas muy buenas estoy viendo pasar. Y es que no hay luz, no hay luz porque es un teatro, es un lugar así como íntimo. Sí, sí, vamos a hacer Periscopo con Lali, te lo prometo. Amor por la petiza y le voy a pedir un saludo para vos. Prometido. Sí, muy de veterano, séptimo regimiento, ¿no? Hay caipis, hay tragos de autor. Gracias, Sol. Ahí está. Ahí tengo un poco más de luz, miren. Esto es hummus, que es una comida armenia. Y ahí tenemos una caipi y este, ¿cómo se llamaba? Quita manchas violetas. Quita manchas violetas que me parece que tiene algo que ver con la obra. Ya vamos a ver. Muy bien, esta luz me sirve. Ah, sí, fuiste ayer, Celeste. ¿Viniste ayer, Celeste? Genial. Sí, yo ya quiero que empiece, queremos ver qué onda. No, no, el show no lo puedo transmitir porque si no, Andy nos mata. La idea es que vengan a verlo. Aparte, venirlo a ver, hay que venir al teatro, mirar, disfrutar, todo este ambiente. Yo les muestro un poquitito de la intimidad para que les den más ganas de venir. Hay unas luces igual arriba. Ah, hay una araña muy linda, a ver si la llevan a ver. Sorprende mucho Andy, mirá. Bueno. Arroba Mika Levit. Es mi usuario en Twitter. Sí, la conozco a Catalina, ayer hicimos un periscope con ella justamente. Muy buena onda. ¿Una araña? Ah, claro. Una araña Matala, claro. Sí, lo conozco a Andy, muy buena onda. Ya está todo, todo lleno. Falta... Muy poquitito. La verdad, sí, llenísimo de gente. Toda la sala llena. Conozco de hacerle una entrevista. Ah, genial. Gracias, Cris. Gracias por el aguante ayer con Catalina. No, empanaditas no. Hay comida armenia. Que ahora vamos a probar. Sí, sí. Te lo prometo, sí, vas a ver. Bueno. Ah, la carta, sí. Ahí les muestro un poco la carta. Gracias, Cris. Ah, les podemos mostrar el... Algo para que vean que está bueno. Es el programa. Que no se nos queme con la vela, ¿no? Acá están los tragos. Sí, a Elber también lo conozco. Los tragos, acá está Andy. Ah, pero acá, acá está haciendo otra cosa. Bueno. Lo voy a ir dejando. Porque... Ya quiero probar también mi trago. Y después, si podemos... Vamos a hacer algo con Andy también, seguro. Claro, es como una... Sí, es como una cena show. Sí. Muy bueno. Muy buena idea. Así que después les prometo que algo con Andy vamos a hacer. O les hagamos una foto. Vamos a ver si... Algo sobre el final de la obra vamos a hacer. Bueno. Saludos a todos. Gracias por estar ahí. Y después ya van a ver más. Y vengan, vengan. Porque seguro que está muy bueno. Después les voy a contar igual. Adiós. Adiós. Adiós.